No cabe duda de que los bebés son una bendición para sus progenitores, sin embargo, pueden causarles verdaderos dolores de cabeza cuando su llanto es inexplicable, pues es la única manera que tienen estas indefensas criaturas para manifestar todo lo que sienten. Los problemas son aún más grandes cuando los papis en cuestión viven en un edificio con vecinos intolerantes o con estrictos horarios de sueño y trabajo, por lo que esperan pasar una noche de sueño tranquilo y reparador. En medio de esta situación se vio Nacho Duque, un hombre español dedicado al periodismo que, para su mala suerte, se topó con un personaje de estos. Según cuenta Nacho en Twitter, su retoño de 19 meses suele despertarse, como cualquier bebé, en la madrugada con un llanto que a veces es difícil de calmar, situación que le ha ocasionado problemas con un vecino, quien incluso llegó a amenazarlo. Abro hilo, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos pic.twitter.com barra tvsjscm3uz. Nacho Duque, arroba duque barra baja Nacho, Januari 28, 2019. Tras las quejas, que no la recibió en persona sino mediante notas en su puerta, el sujeto compartió la respuesta que planeaba dar al vecino en días próximos, la cual fue sumamente aplaudida por ser irónica, dando a entender al vecino quejoso que parece venir de otro planeta. La niña vino con un problema de fábrica, no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo. Si tocara el tambor a las 4 de la madrugada, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie. 1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños. 2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. 2. Entre el uno y la otra, vamos para 5 años durmiendo de pena. Nacho Duque, arroba duque barra baja Nacho, Januari 28, 2019. 5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya. 6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Super Nani y nos resuelve el problema. Nacho Duque, arroba duque barra baja Nacho, Januari 28, 2019. 7. Si te quedan ganas de ser padre tras esta traumática experiencia, deseo que tus hijos duerman del tirón desde el primer día. Aunque 5 noches seguidas a grito pelao te vendrían genial. 8. Gracias por poner solo hijos y no hijos de puta, que probablemente es lo que sientes. 8. Nacho Duque, arroba duque barra baja Nacho, Januari 28, 2019. 9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil. 10. Buenas noches. Espero. Nacho Duque, arroba duque barra baja Nacho, Januari 28, 2019. Tras la respuesta, los internautas estallaron de risa, e incluso compartieron sus propias experiencias. Sin embargo, no faltaron quienes estuvieron en desacuerdo con él, y resaltaron la poca empatía que muchas veces tienen los padres con bebés. Te entiendo, compañero. Mi vecina de al lado se me quejó solo una vez. Me dijo que mi hijo no sabía llorar y sí gritar. Le dije que lo había aprendido de la vecina de al lado de lo que grita cuando folla. No más quejas hasta hoy. Tenéis todos hijos, ¿verdad? Y os críes que los que no tienen están obligados a aguantar a los vuestros. Todos pedís empatía cuando vosotros no la demostráis y os creéis que tenéis todos los derechos. El vecino es idiota, pero vosotros no tenéis toda la puta razón. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!